Aquí estoy con Yariné, que hace dos años que se hizo la lipo con Fat Transfer. Fíjense, todo el mundo piensa, muchas personas piensan que después que uno se hace una lipo, pues vas a seguir engordando y vas a perder la forma, para que veas que cuando te hace un cambio es permanente, por supuesto, siempre y cuando tú te cuides, ¿verdad? Ahora, Yariné tiene una historia de lo más curiosa, porque ella dice que tenía mucha barriga, pero cuéntala tú mejor. Sí, yo tenía mucha barriga, estaba bien cuadrada, mucha panza, me quería poner vestido, me quedaban feos y un día nada, lo vi por el radio y me decidí, al otro día me levanté, hice la cita, me operaron, saqué la cita bien pronto y guau, cuando me vi al otro día no lo quería creer. Y muy conforme, muy linda, una escultura bien natural y dos años y aquí estoy, igual. Igual, claro que sí. Igualita. Igualita, igualita. La gente me decía que a los dos años que se iba la grasa, que iba a perder las pompis y nada. Y nada, no has perdido nada. Al contrario, a lo mejor has visto que te ha crecido más. No, y después de seis meses, después de los seis, los nueve meses, fue el tiempo que más linda estuvo. Y ahora ella se está haciendo el tratamiento de varices. Pero mira, hay una amiga que ella le recomendó que viniera para acá, no quiso hacerlo, se fue a otro lugar y ahora se está arrepintiendo porque no quedó tan bella como ella. Así que para que usted no tenga que arrepentirse, para que se vea así, permanentemente, fíjate, permanentemente, no es por un ratico. Lo único que tiene que hacer es marcar el 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetics Orge, cantante y todo es la mujer. Gracias. Muy linda que estás. 3052649636. 3052649636.